Buva y el futbolista fantasma. Vamos a jugar un partido de fútbol. Noodle es árbitro y hace sonar el silbato con fuerza. Spike es el portero. Él está esperando, con ganas, que le lance la pelota. Buva está emocionado de intentarlo. Patea la pelota y corre hacia la portería. Quiere meter un gol. Buva es buenísimo jugando fútbol y le pasa la pelota a sus amigos Lula y el señor Pick durante el partido. Ellos se la regresan. Y... ¡Gol! Buva anota. O al menos eso le parece a él. Parece que hay algo que no está dejando que la pelota entre a la portería. El señor Pick agarra la pelota y la lanza de regreso al campo, listos para seguir jugando. Buva y el señor Pick pelean por la pelota. Buva y el señor Pick pelean por la pelota. Buva y el señor Pick pelean por la pelota. Al ratito, Lula les roba la pelota. Lula también es buena jugando. El señor Pick y Buva corren para tratar de evitar que anote, pero ya es muy tarde. Hasta el señor Pick con sus alas no puede impedir que Lula anote. Lula grita de emoción, pero el señor Pick no está feliz. No pudo parar la pelota. Mientras tanto, Spike se divierte jugando con la pelota él solito. Quiere anotar un gol también, pero la pelota está bien grandota para él. Spike se enrolla haciéndose una bolita y sus compañeros lo confunden con la pelota. De repente, todos escuchan un silbato y aparece Núdol de nuevo. Intenta decirles algo. Miren, la pelota se salió de control. Todos miran la pelota cuando de pronto vuela por el aire y derriba a Bubba. La caída de Bubba sacude el manzano y todas las manzanas caen al suelo, cubriéndolo. ¿Pero qué es esto? Unos lentes aparecieron en la cabeza de Bubba. Agarró los lentes y se los puso. Miró hacia sus amigos y se dio cuenta de que parecía haber alguien más en el equipo también. ¿Es ese Bubba fantasma? Estos no son unos lentes normales. Son unos lentes mágicos de verdad. Bubba se quitó los lentes y Bubba fantasma desapareció. Se los volvió a poner y Bubba fantasma reapareció, luego desapareció y reapareció otra vez. Bubba fantasma está intentando llamar la atención del equipo, pero están muy ocupados peleándose entre ellos. Solo Bubba puede ver a Bubba fantasma. Lula se va. Ya se cansó de jugar al fútbol. Pero Bubba fantasma quiere que se quede, por eso va tras ella. Aún así, ella no nota nada. El fantasma es invisible. Bubba fantasma está todo triste. Por el coraje, aventó la pelota bien lejos. Sin darse cuenta de que Nudel estaba encima de la pelota, la terminó mandando a volar por los cielos sin querer. Oh, oh, piensa Bubba fantasma y se va corriendo a la casa. Bubba lo sigue adentro. Dentro de la casa, Lula está de mal humor estirando la masa en la cocina. Bubba fantasma quiere ayudarla, pero Bubba le está vigilando. ¿Se puede ver que Bubba fantasma anda de un humor bien travieso? Bubba fantasma tiene una pala en la mano, la cual Bubba le quita enseguida. Pero con la bronca que se arma, Lula termina con su cara en la masa. Ella se enoja con Bubba pensando que fue su culpa, pero él mueve las manos diciendo que no fue él. Enseguida se aleja de la barra para no meterse en más líos con Lula. Bubba fantasma se ríe de Bubba. Piensa que está chistoso. ¿Quiere seguir haciendo más travesuras? Agarra unos huevos de la barra y empieza a hacer malabares. ¡Oh no! Piensa Bubba. Necesita detenerlo. Pero ya es muy tarde. Bubba fantasma le mete una patada a uno de los huevos y le revienta encima de la cabeza a Lula. ¡Oh no! Lula se quita el huevo de la cara y le exige a Bubba que le entregue los huevos que tiene en la mano. Ella regresa a la barra mientras que Bubba fantasma se ríe de él. Él le avienta un huevo a Bubba y también termina todo embarrado. Bubba fantasma y Lula le ven y se ríen de Bubba. Se ve bien chistoso. A Bubba no le parece gracioso. Antes de que Bubba fantasma se meta en más problemas, sale corriendo de la cocina. Afuera el señor Pig está intentando atrapar una mariposa. Mmm, piensa Bubba fantasma. Me pregunto qué travesura puedo hacer aquí fuera. Le quita la red para atrapar mariposas al señor Pig justo cuando Bubba aparece. El señor Pig voltea para ver quién le quitó su red. Cuando ve que es Bubba quien la tiene, Bubba se la regresa de inmediato al señor Pig. Bubba fantasma ya está de nuevo con sus travesuras. Adarra la red y le da un golpe en la cabeza con ella al señor Pig. El señor Pig no puede ver nada y empieza a correr en círculos chillando. No ve el subibaja que está en su camino por lo que sale volando por los aires y cae de pompas. Él no está para nada feliz con Bubba. Bubba intenta decirle que no es su culpa. El señor Pig se da la vuelta para irse cuando Bubba fantasma hace sonar una bocina muy fuerte, haciendo que el señor Pig salte del susto. Bubba fantasma piensa que esto es muy chistoso y rápidamente pone la bocina en la mano de Bubba cuando el señor Pig se da la vuelta. Bubba fantasma desaparece. El señor Pig toma la bocina, la aprieta hacia Bubba antes de dársela y marcharse. Bubba fantasma quiere ser aún más travieso y encuentra a Spike en el arenero construyendo un castillo de arena. Bubba fantasma tiene un balde de manzanas y está a punto de vaciarlas en la arena cuando aparece Bubba. Bubba sabe lo que está a punto de hacer e intenta detenerlo. Agarra el balde de manzanas, pero Bubba fantasma se niega a soltarlo. Luchan por el balde, pero Bubba fantasma puede flotar en el aire. Y levanta el balde al cielo con Bubba aún agarrado a él. Bubba fantasma le vuelca el balde a Spike y las manzanas caen en sus pinchos y le destruyen su castillito de arena. El balde se vacía y pierde peso, haciendo que Bubba caiga al suelo y el balde le aterriza en la cabeza. Spike mira a Bubba pensando que es él quien arruinó su castillito de arena. No está contento y lanza una manzana al balde sobre la cabeza de Bubba antes de irse. Bubba fantasma se ríe y se va. Vuelve a aparecer riéndose y también le avienta una manzana al balde. Pobre Bubba, pero Bubba ya se hartó y le pone el cubetón en la cabeza a Bubba fantasma. Ahora no puede ver a dónde va. Flota por el aire, pero se estampa contra el manzano, tirando las manzanas al suelo antes de caer en un columpio. Bubba fantasma se ve triste. Bubba lo mira y se pregunta por qué está triste. ¿Cómo podría animarlo? A Bubba se le ocurre algo. ¿A lo mejor a Bubba fantasma le gustaría jugar fútbol? Agarra la pelota y la patea hacia Bubba fantasma. Ahora Bubba fantasma se ve contento otra vez. Disfrutan mucho jugando y pasándose el balón. Pero el señor Peek, Lula y Spike no pueden ver a Bubba fantasma porque no tienen los lentes mágicos. ¿Con quién está jugando fútbol Bubba? ¿Están bien confundidos? De repente Bubba se da cuenta de que lo están viendo y se pone a pensar que este juego debe verse bien chistoso para sus amigos. Se le ocurre una idea. Desaparece y regresa con un extinguidor en la mano. Lo activa y Bubba fantasma aparece. Ahora todos pueden ver a Bubba fantasma. Todos están bien contentos de verse hasta que escuchan un silbatazo. Es Nudel soplando su silbato y agarrando el balón. Ve al equipo reunido y se le ocurre una idea. Es hora de jugar otro partidito de fútbol. Cada uno juega un excelente partido de fútbol y Bubba fantasma destaca al anotar el impresionante gol que les hace ganar. Celebran cargándolo en lo alto. ¡Hurra por Bubba fantasma! ¡Hurra por Bubba fantasma!